Hola, un gusto saludarlos. Mi nombre es Francisco Velasco, soy el presidente del Centro de Formación y Alto Rendimiento Cañas Gorda Latinos, empresa legalmente constituida y afiliada a la Liga del Valle. Quiero en esta oportunidad dirigirme a todos los entrenadores del Departamento del Cauca para exponerles una propuesta que les pueda interesar. Estamos simplemente teniendo una iniciativa y liderando un proyecto en el cual nosotros podamos dar a conocer los mejores jugadores del departamento para ser promocionados a nivel del fútbol profesional. Jugadores nacidos en el año 2003, 2004, 2005 y 2006. Repito, jugadores para el fútbol profesional, élite, clase A, jugadores de exportación. Para esto estoy hablando de todo el departamento del Cauca, norte, sur, oriente, occidente. En la parte norte, quiero hacer la cordial invitación a todos los clubes de Miranda, Puerto Tejada, Huachené, Buenos Aires, Suárez, Caloto, Mondomo, Tobibío y entre otros pueblos, municipios y lugares del norte del Cauca que puedan formar parte de este bonito proyecto que estamos emprendiendo desde mi persona para todos ustedes con la intención, la firme intención de promocionar jugadores en el fútbol profesional. Repito, no que porque sea mi primo, mi sobrino, mi hermano, van a escoger los mejores jugadores de la parte norte en estas categorías para poder llegar a un punto céntrico que es la capital de la ciudad de Popayán, para poder ser observados por diferentes veedores del fútbol profesional colombiano. Nos hacemos responsables, me hago responsable, mi persona Francisco Velasco y mi empresa que está afiliada y legalmente constituida la Liga del Valle con este proyecto. No es ningún proyecto político, no se va a pedir absolutamente absolutamente una moneda a ninguno de los jugadores. Vamos a tener la oportunidad de traer a los jugadores que realmente tienen condiciones que no necesitan de dinero para poder presentar su talento y sus condiciones. Las personas que están interesadas se pueden comunicar conmigo directamente para que socialicemos el tema y explicarles más detalladamente lo que busco con este proyecto. Hacia el centro de la ciudad, en la ciudad, hacia el centro de toda la región del Cauca, Piendamó, Popayán, El Tambo, Totoró, Puracés, Silvia, Timbío, Rosas, La Sierra y lo mismo, los pueblos o municipios o lugares que se me queden por fuera, entre los mismos profesores del punto, me van a ayudar a dar y correr la voz para esta gran oportunidad que van a tener todos estos muchachos y estos jugadores. hacia el sur, el bordo, Patía, El Estrecho, Sucre, La Vega, Bolívar, Cauca, Mercaderes y entre otros nuevamente que se me escapen, espero poder contar con ustedes profesores para correr el voz a voz y dar a conocer esta bonita oportunidad de escoger los mejores jugadores de la parte del sur. Hay un punto estratégico que también queremos mencionar, que con la ayuda de los monitores y los profesores que forman parte de esta región del municipio de Argelia, queremos abarcar lo que es Balboa, El Mango, Argelia, El Plateado, San Juan, Del Mechengue y entre otros corregimientos y pueblos que no he mencionado que ayuden a correr la voz para traer los mejores jugadores aquí a la ciudad de Popayán. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, puntos estratégicos en todo el departamento que permitan que todos los profesores puedan llegar con sus mejores jugadores, repito, los mejores jugadores, jugadores talentosos clase A, sin sentimentalismos, sin el corazón, sino con la razón y siendo realmente honrados y conscientes de que van a mandar los mejores jugadores para ser observados. Timbiquí, López de Mical, Tumaco, lo propio, lo mismo, esperamos poder contar desde esa región, desde ese punto, perdón, con los mejores jugadores que puedan tener acá a la ciudad de Popayán. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Puntos estratégicos, escogiendo un máximo de 22 jugadores por cada categoría para llegar aquí a la ciudad de Popayán por medio de un torneo relámpago donde se van a encontrar con veedores de diferentes instituciones profesionales para tener la oportunidad de ser fichados. Nosotros mismos nos vamos a encargar de que eso se haga posible, como les digo, con hospicio y patrocinio de Cañas Gordas Latinos, vamos a responder por este bonito proyecto. Esperamos que las personas que estén interesadas y que realmente miren esta propuesta de muy buena manera, se puedan comunicar conmigo al 317-494-5163, al 320-604-9182. Nada más personas serias, por favor. Personas que realmente tengan jugadores que quieran promocionar. Yo les explicaré personalmente, más detalladamente, cómo se va a manejar absolutamente todo esta iniciativa y este proyecto. El proyecto liderado por ustedes mismos, donde en cada punto estratégico, los profesores que son ustedes, son los que se van a encargar ustedes mismos, sin rencores, sin peleas, sin ningún tipo de envidia de escoger los mejores jugadores de cada punto. Repito, 22 jugadores en la categoría 2003, 22 jugadores en la categoría 2004, 22 jugadores en la categoría 2005 y 22 jugadores en la categoría 2006. que lleguen a la ciudad de Popayá a poder presentar estos jugadores por medio de un torneo que vamos a hacer entre los diferentes puntos, Popayá, el municipio de Argelia, el sector de López de Micae, Tindiquí, Norte, Centro, Sur, Oriente y Occidente, lo vamos a hacer aquí en la ciudad de Popayá para captar jugadores para el fútbol profesional. Les explicaré más detalladamente las personas interesadas que se puedan comunicar con nosotros. No tiene ningún costo, no se va a cobrar absolutamente nada, antes por el contrario se va a patrocinar y se va a ayudar a que esto sea posible para que puedan llegar a hacer realidad este proyecto en el departamento. Muchísimas gracias y encantado de saludarlos a todos ustedes.